En el interior de Hogar Star van a convertir estos contenedores en un lugar funcional. Uno de mis compañeros ha hecho un trabajo tan transformativo. Vine a ganar. Mira esta belleza del lugar. Parecía una tienda que lo hubiera decorado su propia dueña. Creo que perdiste una gran oportunidad. Las críticas fueron un poco duras. Ustedes son los tres finalistas de esta temporada. Y hoy, participantes, bienvenidos a la gran final. Estar en la final me da muchísima emoción. Cada uno de ustedes va a intervenir dos habitaciones. Estoy un poco desorbitada. Parece el cuarto de mi abuelito. Así me dio un infartico. Yo tengo el potencial de poder ganar. Pero realmente lo que lograste nunca me imaginé que lo vas a lograr. Yo creo que a quien le guste el estilo de Mónica, le gusta. El ganador o ganadora de esta segunda temporada de O Gotta Start es... ¡Suscríbete al canal! Estar en la final me da muchísima emoción porque todo el trabajo duro que he hecho por muchos años se está cristalizando. Solamente hay un punto a seguir y es ganar. Voy a hacer todo lo que está a mis manos para cumplirlo. Va a ganar. Estamos listos. Va a ganar. Ya ganamos. Pero va a ganar otra vez. Uno como que se los pone en la mente y se los pone como meta. Y esto para mí es una gran meta de poder lograr. Yo sé que yo tengo el potencial de poder ganar. Bienvenidos a la gran final. Felicidades a los tres. Gracias. Hoy es el último proyecto. Es una última oportunidad de convencer al jurado porque ustedes pueden ser la nueva estrella de hogar y el ganador de 50 mil dólares entregado de parte de Lowe's y Hogar. Como se dan cuenta, estamos en un hotel de la ciudad de Miami. Me encantan los colores pasteles. Es muy Miami. Así que me siento muy cómoda con el estilo. El reto de hoy, cada uno de ustedes va a intervenir dos habitaciones. Tienen que ser completamente distintas. Eso sí, van a tener su sello, pero no se puede parecer en nada. Siempre he querido trabajar en un hotel, siempre he querido diseñarlo. Entonces, esta va a ser una gran oportunidad para mí. Para esto, van a tener dos días y medio. Y un presupuesto de 8 mil dólares. Tengo que volver a traer esa chispa que tenía yo desde el principio y traerle un buen proyecto. Ahora, como es mucho trabajo, van a tener unos ayudantes muy especiales. Yo trabajé con Rodrigo y él es una persona que mantiene la calma. Eso es sumamente importante. Bienvenidos a los tres. Qué placer tenerlos acá. Sus compañeros van a tener la posibilidad de trabajar con uno de ustedes. El ayudante será elegido al azar. Uno de los participantes que más me preocupaba durante toda la temporada definitivamente fue Pepe. Porque lastimosamente causó mucha discordia con muchos compañeros. Me preocupa bastante, bastante tener que quizás colaborar con él. En esas brochas están los nombres de sus compañeros. Comenzamos con Demi. Vero. Mónica, adelante. Rodrigo. Rodrigo. Ángel, agarra la brocha. Pepe. Pepe, te puedes hacer al lado de Ángel, por favor. Vine con todo a ganar y me preocupa un poco que quizás la participación con él se lleve mi premio. Acuérdense que acá el tiempo de verdad les puede jugar en contra si ustedes no se organizan. Una vez vean sus dos habitaciones, es importante que vayan a la carpa de Lowe's, el lugar de trabajo. Y acuérdense que ahí también tenemos una sección nueva que se llama House of Style. Por favor, señores. Creo que es este de ahí, ¿no? Ah, ok. Se está cayendo, se está despellejando. Se está despellejando todo. Cuando entró el cuarto ya me di cuenta que hace falta bastante trabajo para darle un cambio radical, que me imagino que es lo que esperan los jueces. El teléfono se puede salvar nomás. El teléfono. Es lo único. Tenemos que cambiar el piso. Un laminado encima. Un laminado encima. Me emociona mucho trabajar con Rodri porque él es súper handy. Me va a ayudar muchísimo en avanzar. Me siento muy contenta que él sea mi compañero. Esto está cancelado, así que ya sabemos que no se va a usar. Lo que podemos hacer es poner un arte ahí. Estoy muy emocionado de estar de vuelta. Con Mónica no he trabajado. Vamos a verlo mejor. Yo lo veo como mi equipo. Mi equipo tiene que ganar. Seguimos adentro. Bueno, esta no está tan mal como me la imaginaba. Solo una cama genial. Como una, no sé, pintura, cambiarles el top. Algo que se le vea un poquito más moderno porque están muy mal. O sea, están en buen estado, pero están un poquito anticuados. Las habitaciones tienen muebles que estoy pensando en reutilizar de alguna manera, modificarlos un poco. El piso me parece que podemos trabajar con él y podemos agarrar la paleta de colores a partir de los tonos que ya tiene. Vamos a hacer que Ángel brille totalmente. Obviamente si yo puedo aportarle algo a él positivo siempre. Si él gana, yo también gano. ¿Por qué no? Desde que nos entregaron cada habitación, vimos que hay un montón de trabajo que hacer. Número uno, porque tenemos que hacer dos estilos completamente diferentes. Y número dos, porque realmente están bien deterioradas las habitaciones. Este piso, esto hay que sacarlo de una. La otra habitación tenía una alfombra que no había forma de rescatarla. Había que definitivamente sacarla y reemplazarla. Me gusta descubrir los colores. Yo quería trabajar como un estilo verde forest. Estoy muy contenta de que puedo ayudar a uno de ellos. Si de mi gana, yo gano. Bueno, esta es la otra habitación. No está en tan mal estado. No, las paredes están lisas. No conozco su estilo, no conozco sus usos, no conozco su talento muy bien. Y eso es lo que quizás siempre me ha preocupado. Bueno, esto definitivamente sí no es muy llamativo que digamos. Está muy anticuado, se ve muy aburrido. Yo lo veo igual, ¿tú? Mismas medidas, mismo todo. Hay mucho trabajo, quiero empezar ya. Me tengo que sentar con Rodri para pensar muy bien cómo gastarnos el budget para poder hacer lo máximo posible en estas habitaciones y que queden espectaculares y que el cambio sea bien radical del antes y después. Creo yo que lo primero que tenemos que hacer es tener muy claras las dimensiones para poder hacer un buen shopping. Sin embargo, como los dos se tienen que diferenciar bastante, me gustaría una de ellas proponerla muy, muy, muy estilo art deco. Estoy pensando en hotelería que es mucho más lujosa, oscura, de pronto rumbera, como dramática. La otra educación va a ser un sello más personal, mucho más moderno, industrial y me gusta que tú tienes una conexión con ese estilo. A lo mejor hacer aquí como... Afuera, dejarlo afuera como un parcito. Mis dos estilos van a ser completamente diferentes. Tengo un estilo que va a ser mucho más alegre, va a tener colores, más texturas versus el otro, que va a ser un estilo más serio, un poquito más sofisticado. Con los colores pasteles y este más como industrial shape. Me gustaría muchísimo poder cambiar el piso, se siente muy dated, viejo. Quiero darle un look fresh, algo que se sienta nuevo, que se sienta luminoso. Como industrial, pero art, art, street art. Siento que estoy quedada. Tengo que pensar. Ahorita los handys nos van a ayudar a limpiar todo lo de adentro, a dejar todo en blanco. Ya por lo menos tenemos que saber cuántas maderas vamos a comprar para poder ir avanzando un poco, ¿no? Sí hay algunas partes que voy a modificar, principalmente el color, la puerta hacia el clóset. En las dos habitaciones las pité porque pienso que son completamente innecesarias. Los materiales vamos a necesitar para comprar en Lowe's. Vamos a necesitar seis piezas de media pulgada de plywood. El diseño de esas dos habitaciones básicamente se resume, uno, mi estilo, muy moderno, es muy dramático. Los va a familiarizar con el estilo que ya he presentado y con el estilo que quizás me define. Como tenemos que trabajar dos habitaciones con dos estilos completamente diferentes, tratar de pensar qué materiales necesito para eso, yo creo que ese es el reto mayor en este challenge. Va a haber un headboard con un nightstand. Entonces después del nightstand se puede poner el... Ah, perfecto. Hemos escogido lo que son las alfombras. Tenemos alfombras también decorativas. Sí, también. Una habitación la voy a hacer con un estilo más sofisticado, vamos a utilizar de colores más fuertes en las paredes, pero también lo vamos a balancear con unos tonos más claritos. En la otra habitación lo vamos a hacer de estilo más art deco, ese va a ser más divertido, ¿no? Vamos a utilizar colores más vibrantes. Este tono está muy lindo. 12, ¿verdad? Y lo bueno es que sí, todas vienen derechitas. Invertí un muy buen tiempo visualizando la esencia del espacio. Es hermoso. Muy bien. ¿Alguna de estas enamoradas de un color? Estoy tratando de generar una paleta muy sobria a partir de los marrones y los amarillos. Se me olvidó de instalar en franjas. ¡Wow! ¡This is going to look so good! Y ojalá los jueces digan como que, ¡Wow! Nunca me imaginé que pudieras utilizar el tapete de esta manera.